Jeremías 2 casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dice Yahvé, que encontraban vuestros padres en mi detorcido, que se alejaron de mi vera, y yendo en pos de la vanidad se hicieron vanos. En cambio no dijeron, ¿dónde está Yahvé, que nos subió de la tierra de Egipto, que nos llevó por el desierto, por la estepa y la paramera, por tierra seca y sombría, tierra por donde nadie pasa y en donde nadie se asienta? Luego os traje a la tierra del vergel, para comer su fruto y su bien. Llegasteis y ensuciasteis mi tierra, y pusisteis mi heredad asquerosa. Los sacerdotes no decían, ¿dónde está Yahvé? Ni los peritos de la ley me conocían. Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaban por Baal, y en pos de los inútiles andaban. Por eso, continuaré litigando con vosotros, oráculo de Yahvé, y hasta con los hijos de vuestros hijos litigaré. Porque, en efecto, pasa a las islas de los Kitim y ved, envía a quedar quien investigue a fondo, pensadlo bien y ved si aconteció cosa tal. Si las gentes cambiaron de dioses, aunque aquellos no son dioses. Pues mi pueblo ha trocado su gloria por el inútil. Pasmaos, cielos, de ello, erizaos y cobrad gran espanto, oráculo de Yahvé. Doble mal ha hecho mi pueblo. A mí me dejaron, manantial de aguas vivas, para hacerse cisternas, cisternas agrietadas, que el agua no retienen. ¿Es un esclavo Israel, o nació siervo? Pues cómo es que has servido de botín. Contra él rugieron leoncillos, dieron voces y dejaron su país hecho una desolación, sus ciudades incendiadas, sin habitantes. Hasta los hijos de Nofi y de Tafnis te han raspado el cráneo. ¿No te ha sucedido esto por haber dejado a Yahvé tu Dios cuando te guiaba en tu camino? Y entonces, ¿qué cuenta te tiene encaminarte a Egipto para beber las aguas del Nilo? ¿O qué cuenta te tiene encaminarte a sur para beber las aguas del río? Que te enseñe tu propio daño, que tus apostasías te escarmienten. Reconoce y ve lo malo y amargo que te resulta el dejar a Yahvé tu Dios y no temblar ante mí, oráculo del Señor Yahvé Sebaot. O tú, que rompiste desde siempre el yugo y, sacudiendo las coyundas, decías, no serviré. Tú, que sobre todo otero prominente y bajo todo árbol frondoso estabas yaciendo, prostituta, yo te había plantado de la cepa selecta, toda entera de simiente legítima. Pues cómo te has mudado en sarmiento de vid bastarda. ¿Por qué, así te blanquees con salitre y te des cantidad de lejía, se te nota la culpa en mi presencia, oráculo del Señor Yahvé? ¿Cómo dices, no estoy manchada, en pos de los vales no anduve? Mira tu rastro en el valle. Reconoce lo que has hecho, camellita liviana que trenza sus derroteros, irrumpe en el desierto y en puro celo se bebe los vientos. ¿Suestro, quién lo calmará? Cualquiera que la busca la topa, bien acompañada la encuentra. Guarda tu pie de la descalces y tu garganta de la sed. Pero tú dices, no hay remedio, a mí me gustan los extranjeros, y tras ellos he de ir cual se avergüenza el ladrón cuando es sorprendido, así se ha avergonzado la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus jefes, sus sacerdotes y sus profetas, los que dicen al madero, mi padre eres tú, y a la piedra, tú me diste a luz tras devolverme la espalda, que no la cara, al tiempo de su mal dice, levántate y sálvanos. Pues dónde están tus dioses, los que tú mismo te hiciste. Que se levanten ellos, a ver si te salvan en tiempo de desgracia. Pues cuántas son tus ciudades, otros tantos son tus dioses, Judá. Y cuántas calles cuenta Jerusalén, otros tantos altares hay de Baal. ¿Por qué os querelláis conmigo, si todos vosotros os habéis revelado contra mí? Oráculo de Yahvé. En vano golpeé a vuestros hijos, pues no aprendieron. Ha devorado vuestra espada a vuestros profetas, como el león cuando estraga. Vaya generación la vuestra. Atendé de la palabra de Yahvé. ¿Fui yo un desierto para Israel o una tierra malhadada? ¿Por qué, entonces, dice mi pueblo, bajemos? ¿No vendremos más a ti? ¿Se olvida la doncella de su aderezo, la novia de su cinta? Pues mi pueblo sí que me ha olvidado días sin número. ¡Qué hermoso te parece tu camino en busca del amor! A la verdad, hasta con maldades aprendiste tus caminos. En tus mismas aldas se encontraban manchas de sangre de las almas de pobres inocentes. No los sorprendiste en escalo. Y con todo eso, dices, soy inocente. Basta ya de ira contra mí. Pues bien, aquí me tienes para discutir contigo eso que has dicho. No he pecado cuanta ligereza la tuya para cambiar de dirección. También de Egipto te avergonzarás como te avergonzaste de Asur. También de ésta saldrás con las manos en la cabeza. Porque Yahvé ha rechazado aquello en que confías, y no saldrás bien de ello.